Esta mañana con Ale, que bueno, tenés una invitación para hacernos y una invitación muy especial, sí, bueno, vos nos vas a contar un poquito más detalles. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo están? Sí, vuelve Luciano Napolitano, el hijo de Papo, a los escenarios y vuelve a Salto. Él creo que la última vez que vino fue en el 2019. Bueno, también un show espectacular, llenó el bar. Ahora también está casi todo vendido, deben quedar sin contrada, nada. Este sábado, con su nueva banda H6, vamos a estar grabando parte de su nuevo disco en vivo acá en Salto, en el bar, y otra parte en un estudio acá en Salto, en el estudio de la escuelita. Así que, bueno, nada, con mucha expectativa, esperando la banda que llega este sábado al mediodía y, bueno, invitarlos a todos para el sábado a la noche, 23 horas, una banda invitada de La Plata que se llama Pilar y H6, la banda de Luciano Napolitano. Bueno, tenemos que decir que Napolitano, obviamente, ya trae un poco de trayectoria, porque justamente, bueno, su padre, todos tenemos, así sea, por poco, aunque no escuchemos rock, tenemos algo de él. Así que, bueno, me imagino que, como bien decías vos, la expectativa es grande. Es grande, es grande, sí. Luciano siempre que vino a tocar acá, la verdad que fue de los artistas que más gente trae, o de los que más rápido venden las entradas, porque la capacidad era misma para todos, tenemos para 80, así que, pero bueno, sí, sí, con mucha expectativa, venimos hablando mucho casi todos los días, está muy ansioso también de venir a tocar, así que, bueno, los esperamos a todos el sábado. Las últimas reservas que pueden llegar a quedar, si muevo en una mesa, 2474-417709 o pasar ahí por el bar en Buenos Aires, 560. Ale, por último, con todos estos espectáculos, estos artistas de renombre que traes y que venís trabajando hace mucho tiempo en este género, ¿nunca pensaste en hacer algo más amplio, más grande para mucha más gente? Sí, hicimos en los festivales de Blu, en el Teatro Roma, en la francesa, lo veníamos haciendo hasta lo que fue pandemia. Claro. Así que, bueno, ahora recién como que estamos volviendo a retomar con estos tipos de artistas, o sea, porque estábamos trabajando más que nada con bandas locales y de la zona, pero bueno, así que ya para el 6 de julio te puedo adelantar que viene Sarcófago, el guitarrista de los ratones paranoicos, para el aniversario del bar. El bar, él va a estar el sábado 6 de julio y bueno, así que es posiblemente, mi idea es antes del fin de año hacer un festival, que es lo que vos decís para más gente, que bueno, por ahí se pueden, mirá, viste, ni idea, podríamos hacer Napolitano y Sarcófago, ¿no? Absolutamente, sí, es verdad. Bueno, me encanta esto que haces, porque el bar nunca para, a pesar de las circunstancias del año, de los cambios que puedas llegar a haber, siempre hay un esfuerzo, ¿no es cierto? para poder traer a estos artistas y bueno, y se logra. Sí, más vale, sí, sí, obvio, siempre se logra. Nuestra propuesta por la capacidad que tenemos, más que nada, satisfacer al artista, tratar de llegar a un acuerdo y nada, por eso lo podemos hacer. Y si pensaríamos en números, o sea, por la capacidad no se puede, pero nada, es parte del bar, es la esencia del bar los artistas, entonces no vamos al dinero en eso, digamos. Bueno, Ale, reiteranos entonces, ¿qué día y a qué hora es la cita? Este sábado, 23 horas, bueno, la banda invitada Pilar, de La Plata, y Luciano Napolitano, bueno, el hijo de Papo, va a estar acá con todos nosotros haciendo una buena noche de rap. Gracias a ustedes.